El gubermatos nació en 1918 en Yara, provincia de Oriente, en Cuba, y murió aquí en Miami el pasado 27 de febrero. Se graduó de la escuela normal para maestros de Santiago de Cuba y luego se doctoró en pedagogía de la Universidad de La Habana. Fue maestro en la escuela superior primaria y en la escuela normal de Manzanillo, y también administró la finca de arroz de su familia en la zona de Yara. Como ustedes saben, el gubermatos se opuso desde un principio al golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952. Cuatro años más tarde se unió al movimiento de guerrilla en contra de la dictadura y se convirtió en uno de los principales líderes del movimiento 26 de julio. Poco después del triunfo de la Revolución Cubana, se distanció de la creciente influencia marxista en el movimiento y en octubre de 1959 renunció a su puesto como gobernador militar de la provincia de Camagüe. El régimen de Fidel Castro lo condenó a 20 años de cárcel por, entre comillas, traición y sedición. Condena que cumplió hasta 1979 cuando fue el exilio, primero en Costa Rica, donde ahora están sus restos, y luego aquí en Miami. En el año 80 fundó el movimiento anticastrista, cubo independiente y democrática, y un poco más tarde la fundación gobernado por la democracia. En el año 2002 publicó un libro realmente extraordinario, que quizás algunos de los panelistas van a comentar hoy, Cómo llegó la noche, recibió el premio Comillas de Biografía, Autografía y Memorias, y también se tradujo al francés. Hemos invitado a tres personas muy importantes para este panel a discutir algunos aspectos de la vida y el legado de Gubermato. En primer lugar tendremos a la doctora Lilian Guerra, catedrática de Historia y directora de programas sobre Cuba, de la Universidad de la Florida en Gainesville. La doctora Guerra obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Wisconsin en Madison, que es autora de dos libros sobre Cuba, entre ellos Digital Power, Revolution, Redemption and Resistance, de 1959-1973, que tuvimos el placer de presentar aquí en el año 2012. En segundo lugar, también escucharemos al doctor Luis Martínez Fernández, otro buen amigo y colega, catedrático de Historia en la Universidad Central de la Florida, en Orlando. Fue el fundador y el director del programa de estudios latinoamericanos, caribeños y latinos de esa universidad. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Duke y es el doctor del libro de próxima publicación, Revolution in Cuba, a History, que también esperamos presentar en agosto de este año. Por último, tenemos también el placer de contar con la participación de Ángel Defana, un expreso político cubano. El señor Defana formó parte de la dirección de la Organización de Ayuda a los Prisioneros Políticos Cubanos que fueron plantados hasta la libertad de Cuba y tuvo el placer de conocer a Uber Mato durante su presidio en la cabaña. Le paso la palabra inmediatamente a nuestra primera ponente, la doctora Alita Enguerra. Me voy a matar antes de llegar al podio. Muchísimas gracias por tenerme y gracias por el micrófono, que estoy perdiendo la voz, así que perdíme que esté afónica. No es que soy fumadora. Déjame comenzar, entonces. Hablar de heroísmo y de héroes con relación a la historia de Cuba es, sin duda, una gran tradición, tanto popular y político como académico en nuestra comunidad, independiente del siglo o periodo en que vivimos. Sin embargo, uno de los efectos negativos, yo diría, es encubrir o a veces sencillamente amortiguar los hechos a favor de una versión general y demasiado abstracta de procesos que merecen mayor atención. Hoy, en homenaje a la vida, la ética y la persona que fue Uber Mato, quisiera ofrecerles algunos detalles de las acciones y decisiones tomadas por Mato en el 59, al igual que la respuesta indudablemente angustas y hasta mezquinas que recibió de parte de los gobernantes de la Revolución. Al hacerlo, quiero dejar que la historia hable por su propia cuenta, sin necesidad de una deliberada o sobre dirigida interpretación. Como todos sabemos, el comandante Uber Mato renunció a su cargo en carta privada a Fidel Castro el 19 de octubre de 1959. En ese entonces, Mato era jefe de la comandancia provincial de Gamoway, encargado, entre otras cosas, de llevar a cabo la Ley de la Reforma Agraria de mayo de 1959, en la región agrícola reconocida históricamente por ser la más feudal del país e históricamente más reaccionaria en su oposición a cualquier intento por restringir la concentración de la tierra en pocas manos. Por ejemplo, en Gamoway, la finca King Ranch de Familia Tijana ocupaba un millón de acres de terreno, siendo a su vez la más grande de todo el país y una de las más grandes del hemisferio. La Reforma Agraria fue, desde la Constitución de 1940, una política sumamente legítima en los ojos de la mayoría de la población cubana y destinada en eliminar la gran fuente de pobreza en el país a través de la creación de una nueva clase, de clase media realmente, rural, de propietarios de tierra. Tanto como economistas cubanos como agrónomos, como el propio Matos, apoyaban la Reforma Agraria porque sabían que iba a ayudar a eliminar la fuente de subdesarrollo más fuerte en el país, más grande, o sea, la famosa división rural-urbana, la pobreza rural, para decirlo de otra manera, que marcaba y hacía de Cuba dos países, una tan próspera como era La Habana en esos momentos y una tan atrasada, y aislada como era el campo de Oriente, o podría ser hasta la misma Habana Campo, al sur de la ciudadana. Por todas estas razones, la renuncia a Uber Matos, como oficial responsable por el proceso más fundamental y procapitalista del nuevo gobierno hasta ese momento, significó un eje en la Revolución. No obstante, yo quiero ir más allá del momento, de lo que él tenía que hacer, lo que él repartaba. También marcó un mayor eje político, ideológico e histórico de la Revolución Cubana por dos razones fundamentales que yo quisiera señalar. Primero, Matos no renunció de repente porque de manera general, como se ha dicho muchas veces sobre el bicho, de manera general había observado el crecimiento de la presencia comunista en el ejército y de la influencia marxista en el centro del poder. Tan temprano como el 11 de enero de 1959, Matos renunció porque había estado combatiendo de manera muy específica cada maniobra de parte de algunos líderes de la Revolución o integrar miembros del Partido Socialista Popular, el PSP, el Partido Comunista, en el poder. La primera protesta de Matos la presentó en enero cuando Caminos sin Fuegos invitó a su hermano Osvani, la algo militante del PSP, a organizar la sección cultural del programa de instrucción y alfabetización del ejército rebelde, 83% de cuyos soldados eran campesinos analfabetos. ¿Por qué importa tanto ese hecho? Según los testimonios de los mismos militantes del PSP que asumieron esta tarea, la oportunidad representaba una entrada única a la orientación política del sector estratégicamente más importante del nuevo sistema de poder, las Fuerzas Armadas, a través de sus instructores, que inicialmente incluían tan destacados cineastas como Manuel Pérez, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez y Julio García Espinosa. Todo el mundo debía conocerlos como los grandes fundadores y directores del ICAIC y eso tampoco es una coincidencia. Estos soldados aprendieron de manuales de instrucción escritos por miembros del PSP. Lo siguiente, que ningún sistema político electoral era capaz de servir las necesidades de la Revolución. Y segundo, aún más importante, también aprendían que el ejército, y aquí estoy citando, y no el ciudadano, y no el sector civil, era el principal instrumento del Estado. Termino la cita. En otras palabras, los civiles, según el manual de instrucción cívica de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cito, jamás podrían ni debían guiar el ejército o el Estado. Para Matos, entregarle a los comunistas el poder de educar a las Fuerzas Armadas del país era enormemente problemático. Más aún porque los comunistas no habían hecho absolutamente nada durante toda la larga lucha contra Batista para tumbarlo. Y de hecho, eso es gran parte del nuevo libro que estoy escribiendo. Al contrario, tanto en 1954 como en el año 58, el PSP había apoyado las elecciones fraudulentas y teatrales de Batista, participando inclusive con sus propios candidatos. Sin embargo, varios líderes del 26 de julio habían decidido otorgarles rangos de oficiales dentro del ejército rebelde sin que hubiesen sido tirados un solo tiro. Como dijo uno de ellos mismos, el congresista comunista Joaquín Ordoqui, Ordoqui, dependiendo de quién lo pronuncia, quien recibió no menos que el rango de comandante, o sea, el mismo rango que tenía Hubert Matos y de Fidel Castro, de None Other de Raúl Castro, por orden de Raúl Castro. Según Julio García Espinosa, militante del partido, Caminos en Fuego aún mismo les dio a él y los demás instructores comunistas de la sección cultural de programa de educación del ejército, no solo rangos de sargento o de lugarteniente, sino uniformes del 26 de julio, para que pudieran parecer miembros heroicos recién llegados de la Sierra Maestra en vez de meros militantes comunistas que se pasaron toda la guerra sentados en sus casas, en La Habana. Obviamente el éxito de la integración de militantes del Partido Comunista, el PSP, como protagonistas políticos ilegítimos en el nuevo sistema de poder, dependía en gran medida del hecho que el público no sabía de su militancia, en la mayor parte de los casos, y todo eso se hiciera sin que realmente nadie se diera cuenta de su importancia. Ahora, Matos se dio cuenta. En ese sentido, a partir del mismo enero, febrero, marzo de 59, Matos sí se dio cuenta de lo que significaba a corto y a largo plazo esta política privada de algunos jefes de la revolución actuando en nombre del país por su propia cuenta, sin consultar a nadie, ni siquiera a su propio miembro del 26 de julio a corto plazo. Significaba que Fidel pudiera contar con la ayuda de un partido reconocido por su oportunismo, su estalinismo y por su incondicionalidad a poder. Mostrado irónicamente durante muchos años con relación a Batista mismo, que rehabilitó el partido en 1938, lo legalizó y lo integró a sus más importantes miembros a su gabinete en su primera presidencia. Y hay que decir que también, cuando Batista logra el poder, como descubierto, digamos en el 52, él no cierra el periódico de partido, ni oprime a ningún periodista de ese partido, al contrario, no es hasta julio del 53 que lo tiene que hacer por influencia y por depresión de la CIA. A largo plazo, significó también esta integración como protagonista político del PSP, que más no se entendiera que el PSP nunca había soñado con tener un papel tan cercano al máximo líder de la revolución y de pronto lo tiene mágicamente. Al tenerlo cerca, Fidel se beneficiaba del apoyo de la Unión Soviética y como resultado de un respaldo que lo dejara sin necesidad de negociar ni consultar los términos de nada, ni siquiera con su propio compañero, otra vez lo repito, del 26 de julio. Desde febrero y marzo de 59, cuando se enteró de esto, Matos no solamente protestó verbalmente y por escrito contra estos hechos en los momentos en que ocurrieron, sino que una vez situado en la jefatura de Camagüey, obstaculizó una táctica deliberada de Che Guevara por ayudar a los militantes del Partido Socialista Popular. La meta de la táctica era encubrir su afiliación política y así dejarlos libres de sospecha para cualquier tarea política que les pudiera asignar en nombre del gobierno de la revolución sin que el público supiera de que eran comunistas, fieles exclusivamente a los valores y los objetivos de su partido, como siempre habían sido. ¿Cuál fue esa táctica? En 1953, la CIA de Estados Unidos había creado el BRAC, el Bureau Represivo de Actividades Comunistas, como agencia del gobierno de Batista. Al triunfo de la revolución, el Che, desde su comandancia en el Monroy, podría decir más, pero esta es la clave, mandó a buscar el archivo del BRAC y acto seguido distribuyó sus expedientes a cada uno de los militantes del Partido Comunista, que fue vigilado por el BRAC. O sea, Che aseguraba que sus identidades, que habían sido secretas en muchos casos, si no en la mayoría, de pronto se mantuvieran en secreto. Además, los militantes supieran quienes habían afirmado contra ellos. A diferencia de todos los demás oficiales que pudieran haberlo hecho en otro caso, Matos sencillamente rehusó que el Che distribuyera el archivo de Camagüey, donde él podía impedirlo. Impidió que esto sucediera. La segunda razón, porque con esto voy a demorar unos cuantos minuticos más, la segunda razón por qué la renuncia de Matos en octubre de 59 significó un eje en la Revolución Cubana, y yo creo que en todas nuestras vidas y las de la gente de la isla es la siguiente. Más que salvar a Cuba de una ideología de izquierda, quería salvar a Cuba del camino político que ya conocía, del autorietanismo político, económico y social extremo que representaba una dictadura comunista que sí no la conocía Cuba. Cuando Matos sometió su carta de renuncia a Fidel, el argumento que da por hacerlo es sencillo. ¿Cómo y por qué Fidel le había comentado a otros oficiales sobre la cita necesidad de eliminar los elementos anticomunistas de la comandancia de la Fuerza Armada? Termina la cita. ¿Cómo se justificaba la bienvenida a los comunistas? Escribió Matos al ejército. Cuando combatientes destacados en la lucha contra Betis, como por ejemplo Félix Duque, fueran destituidos de sus cargos por quejarse precisamente de las comisiones militares otorgadas a los comunistas. El momento, dijo Matos, para que el gobierno comprobara su compromiso con la transparencia política e ideológica había llegado. El contexto en que Matos presenta su carta es importante notar, porque Fidel aprovecharía su renuncia al máximo para ampliar la persecución de opositores o meros críticos del gobierno de manera sin precedente hasta ese momento y de esta forma consolidar un monopolio sobre el discurso político y al final el poder. El arresto de Matos coincidió con varios bombardeos llevados a cabo por avionetas registradas en Miami, una de las cuales la llevó Díaz Lanz al ingenio Niagara, un puesto de correos en una base militar. Ahora, Matos no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, como resultado, Fidel inmediatamente establece una relación directa entre la renuncia de Matos y el movimiento contrarrevolucionario de afuera dirigido por ex-patistianos con la excepción de Díaz Lanz. Su siguiente paso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!